Para seguir hablando de estos temas, obviamente, porque claro, el asunto es la convocatoria y la noticia más relevante, aunque vamos a tocar otros temas de la convocatoria, pero lo más relevante es el llamado de Jonathan Rouger a este microciclo de la Selección Nacional. Entonces, esa es la pregunta TDTV que ustedes pueden encontrar en nuestra cuenta de Twitter o ex, como usted quiera llamarle, pero ahí está, la pregunta es muy directa. ¿Qué te parece la convocatoria de Jonathan Rouger a la Selección? Dos opciones, ¿totalmente de acuerdo o no me parece? A ver, antes de que vote el señor de las redes, los quiero escuchar a ustedes. ¿Quién quiere comenzar? A ver, ¿quién levanta la mano? Bueno, yo te voy a decir algo, Niktali Valle, Cristel Osorio, amigos televidentes de Todo Deporte, yo estoy totalmente de acuerdo con la convocatoria de Jonathan Felipe Rouger a la Selección Nacional de Honduras, así sea para un microciclo, así sea para un almuerzo, así sea para un café, así sea solo para una foto. Yo estoy completamente de acuerdo, porque él tuvo que renunciar a su nacionalidad argentina para ser hondureño. Ha vivido más años en Honduras... Pero no renunció. Déjame terminar. Ha vivido más años en Honduras que algunos seleccionados nacionales. No voy a decir nombres, pero los conocemos bien. Ha vivido más años en Honduras que muchos seleccionados nacionales. Y tenés razón. Y si nos vamos a nivel, por favor, señores, en las 18 jornadas de la temporada anterior, el portero con más valles invictas es Jonathan Rouger, o Rogier, como dijo él, que se pronuncia su apellido. Tiene las estadísticas de su lado. También es el arquero con el mejor porcentaje de atajadas del campeonato anterior. Y van a decir, sí, pero lo que cuenta es 2024. Ey, el campeonato está arrancando. Y el arquero ha mostrado condiciones. Así que yo, yo estoy de acuerdo con que todo aquel que tenga nacionalidad hondureña forme parte de la selección. Ok. ¿Cristel? Bueno, en mi caso también estoy totalmente de acuerdo con la convocatoria de Jonathan Rouger. Me voy a esas palabras que dijo el director técnico Reynaldo Rueda ayer justamente en una entrevista. Y dijo, todo aquel jugador que pueda aportarle a la selección es bienvenido. Y aquí está, lo hemos visto. Ha sido llamado Jonathan Rouger. Creo que, como lo decía Felipe, sus estadísticas lo respaldan. Hemos visto una temporada muy buena para favor de él. Así que todo jugador que pueda aportarle a la selección nacional, bienvenido sea. Y creo que la mayoría de hondureños también están contentos con ese llamado a este microciclo. Pero, ojo, hay que ver cómo va a ser, si va a estar en el otro microciclo porque falta uno. Y también si va a ser de la parte final de la selección. Así que, sí, bienvenido sea Jonathan Rouger a la selección nacional. Y estoy totalmente de acuerdo con esta convocatoria. Ok. Al final esto, o sea, deportivamente hablando, no hay argumentos para estar en contra de la convocatoria. Ahí coincidimos todos y yo también estoy totalmente de acuerdo. Aquí hay dos caminos sencillos. O está de acuerdo con la convocatoria para este microciclo, porque deportivamente creo que todos coincidimos que se lo ha ganado Jonathan Rouger. Y ya está naturalizado como hondureño, o sea, que él puede representar a la selección. Y el otro detalle, el otro ángulo, es que simple y sencillamente, por ejemplo, usted, televidente, si es de ese punto de vista, pues no quiere a naturalizados en la selección nacional. Y si es así, se respeta, pero no lo comparto, al menos desde mi punto de vista. Podemos ver la selección de Francia, México, etcétera, etcétera, lo que ustedes quieran. Muchas selecciones utilizan a naturalizados. Y ojo, hay que marcar diferencias, o sea, no es que Rouger se naturalizó específicamente para jugar en la selección. No, de verdad Rouger le tomó cariño al país. Le tomó cariño. Y ustedes pueden ver entrevistas tras entrevistas desde su llegada a tierras hondureñas. Y ya el tema de selección es un agregado más. Entonces, deportivamente, yo estoy de acuerdo. Es más, me preocuparía lo que venía sucediendo. Que llamaban al portero suplente de Motagua y no al titular. Porque Rouger está en el universo de opciones. Entonces, no es nada en contra de Marlon Nicona. Pero si no sos titular en tu equipo, obviamente al que tienen que llamar es al guardameta titular. Que en este caso es Jonathan Rouger. Pero veamos cómo están los porcentajes en la pregunta a TVTB. A ver, que vote primero el señor de las redes. Y dice que también está de acuerdo. Y la mayoría, el 77.6, dice que está de acuerdo. El 77.6%. El 22.4% dice que no le parece. Bueno, imagino que tendrán sus opciones. Algunos levantan la mano todavía por otros porteros. Hay quienes ya estaban quejándose incluso por la posibilidad de la aparición de Rouger en convocatorias anteriores. Es decir, no lo querían de ninguna forma. Imagino que tendrá que ver en el equipo en el que juega. Que la afición del equipo rival también es grande. Y pues por ahí cualquier situación para generar pique futbolístico es buena. Pero deportivamente Jonathan Rouger es de los que más argumentos tiene sobre la cancha. Y eso es lo que cuenta. Al final, ¿cuál rivalidad futbolística? Si soy de X equipo, si soy de este, si soy del otro, no. Al final lo que cuenta es lo que haces dentro de la cancha. Tus números que te respaldan. Y Jonathan Rouger lo ha hecho muy bien. Espectacular. Ha sido prácticamente la figura de su equipo. Y no por nada está siendo llamado a la selección. Si el director técnico Reinaldo Rueda lo respalda, ¿qué queda de nosotros como aficionados hondureños? Que la selección es de todos. Respaldar también esta convocatoria. Y fíjate que justamente he estado viendo en redes sociales cómo se ha publicado esta nómina. Y he visto uno que otro mal comentario. Pero la mayoría está muy contento. Y creo que estos números, vuelvo y repito, los números que tiene Jonathan Rouger le respalda. Que ¿por qué no está un portero que es netamente hondureño? Quizás no tiene los números que tiene Jonathan Rouger. No tiene el rendimiento que ha demostrado ese guardameta. Es titular indiscutible en el equipo. Así que, como lo dijo Rueda, si puede aportarle a la selección, bienvenidos. No, no, Cristel y Neta, si además, si hasta Buba lo cuestionan, ¿por qué está convocado? Y eso que es Buba López, es Buba López. Ahora, ojo, estamos aquí tirándole flores a Rouger porque creemos que se lo merece. Pero creo que también los tres vamos a estar de acuerdo con que en una nómina ya oficial para un partido de la selección, Buba López, Edric Menjibar y ya el tercero es un problema del director técnico. O sea, no sé si me doy a entender. Yo creo que en una nómina oficial, ya para un partido, para una competencia, creo que sí están por encima en cuanto a rendimiento. Bueno, Buba tiene todavía que entrar más en ritmo, pero por el tema de trayectoria, Buba López, Edric Menjibar y ya el tercer portero que se lo peleen, Rouger, Harold Fonseca. Creo que ahí estamos de acuerdo. Porque de repente, si alguien ve el clip y demás, dice, ah, mira, estos quieren que sea titular. No, o sea, con calma. O sea, se ganó la convocatoria a un microciclo y el técnico lo que va a hacer es ver. Pero si puede ganarse la titularidad, ¿por qué no? Es competible, es competible. Al final va un mano a mano con los otros dos arqueros, pero mirá que el fútbol tiene esas cosas. Y por eso se está realizando este microciclo. Es para verlo. En este microciclo, Rouger muestra un mejor nivel que quizás Buba y quizás Harold Fonseca, quién tiene que ser el titular, quién tiene que ser el que tiene más partidos consecutivos. Entonces, por eso son esos microciclos de preparación para ver estos jugadores ya unidos o de qué manera se puede conformar y sabiendo que también faltan jugadores extranjeros que por X o Y motivos que están en competencia no pueden venir y ser parte de estos mismos. Yo solo digo que hay muchos defensores de Motagua en la selección nacional. Wesley Deca, Raúl Marcelo Santos, Luis Vega, etcétera, etcétera. Y el arquero sería un buen agregado. Solo lo último, Neta, acordate quién fue el tercer portero de Argentina en la Copa América 2021. El primero era Armani, el segundo era Rulli. ¿Quién terminó levantando la copa? El Dibu. El Dibu. No, yo solo... Tiene esas cosas el fútbol. A mí no me preguntes nada. No, no, claro. No, no, solo digo. Tiene esas cosas el fútbol. No, claro. Yo solo lo quería dejar claro porque, repito, si sacaban un clip de repente, ah, mira, quieren que Rouger sea titular en la selección. Con calma. O sea, él se lo ganó el mérito, el llamado, y ya después, como ustedes mencionaron y concuerdo, es un trabajo que él tiene que realizar. Él va a competir de manera sana con Bubba López, con Edric Mekibar, cuando esté disponible, con Harold Fonseca, para seguir siendo convocado a la selección nacional. Pero bien, esto es parte de la convocatoria. Otros detalles que podemos tocar es llamado a Alexi Vega. Muy bien. También me gusta el detalle, y me imagino que a Reynaldo Rueda le encanta, el detalle de que ahora puede convocar a Andy Nájar y a Alexi López para estar ahí con ellos trabajando. Correcto. Me gusta, me gusta en general ese tipo de cosas y veremos qué pasa entonces, teniendo en cuenta lo que todos estamos viendo, el partido de marzo contra Oscar. Yo solo diría que por el estado de forma que ha tenido nuestros primeros partidos con Maratón, como el Maratón en general, me hubiera gustado ver, pero también entiendo que no estén, Chino López y Francisco Martínez. Por el estado de forma, pero los que convocó también lo están haciendo muy bien, me alegra ver a Alexi Vuelto y a Alexi Vega convocados. Correcto. Al final, creo que queda claro, es más, estaba viendo un mensaje de Celio Valladares, que publicó en Twitter, en su cuenta, y dice, me alegra que el profe está viendo a los jugadores de demás equipos, porque justo felicitaba a César Guillén. Muy bien, bolazo el que se gastó contra el vida, César Guillén. Y lo estaba felicitando, y dice, qué bien que el profe está viendo a los demás equipos. Eso demuestra y es un mensaje para todos, de que si se hace un buen trabajo, vas a ser considerado a la selección nacional. Si ustedes no han participado, vayan en este momento a nuestra cuenta de ex de Twitter, como usted quiera llamarle, y bríndenos su punto de vista sobre esta pregunta TVTV. Bien, repito, es un microciclo, nada más. Para la próxima semana van a trabajar, el técnico va a estar ahí viéndolos, porque Reinaldo Rueda sí tiene permiso de trabajo. No te van a dejar entrar a Costa Rica si sigues diciendo las cosas. No, yo solo te digo, vos seguís, vos seguís. No, nada. No, no, pero les podemos sacar ventaja, aunque sean eso. Hay que sacárselo. Sí, exacto. Hay que sacar todo, hasta en un piedra, papel o tijera hay que ganarle a Costa Rica. Ya después volvemos a ser amigos. Gracias. Gracias.